Hola amigos, con el gusto de saludarlos, les habla Joaquín Fernández. Hoy vamos a hacer esta aportación, esta grabación, desde el lugar de los hechos. Aquí vamos a hacer un paneo para recordar que estamos próximos a celebrar 211 años del inicio del sitio de Cuautla, encomendado y encabezado por el general José María Morelos y Pavón, allá en el 19 de febrero de 1812. Para esas fechas, José María Morelos y Pavón ya estaban en el estado de Puebla, ya estaban en Izúcar de Matamoros. La intención era seguir hasta Atlixco, luego llegar a Puebla, porque es la zona abastecedora de cereales. Y aquí viene el por qué escogió, eligió José María Morelos este lugar para hacer una de las batallas más gloriosas de la historia nacional. Es la parte que es, en definitiva, lograr la independencia de México. Cuautla, él se viene aquí a establecer su cuartel porque está cerca de Cuautla, que es un lugar de minas, y está cerca de Taxco, y quedó de verse aquí con Hernández Gil lo Galeana en Cuautla para hacer frente a la resistencia al ejército virreinal que venía encabezado por Calleja. Él ya había acabado en el norte, en Chihuahua, del cura Hidalgo, cuando inició la independencia en 1810. El que toma la estafeta, hay que recordarlo, es José María Morelos, que viene al sur, y él quería entrar por Toluca, pero cuando se da cuenta que los soldados, el ejército realista estaba del lado de Toluca, él prefiere darse la vuelta por Puebla y de ahí que prefiere citarse aquí con sus generales en Cuautla. En este eje central vamos a hablar cómo fue la estrategia de Morelos. En toda esta calle principal, allá está San Diego, luego aquí está la parroquia principal Santo Domingo, y allá sigue la hacienda de Buenavista. En estos tres son sus baluartes, sus fortalezas, y él vive aquí. José María Morelos y Pavón establece su vivienda aquí, aquí está por 72 días. Y él venía con este calor que hace en Cuautla, lleno de agua y vegetación, él venía al atrio, aquí donde estoy parado, llegaba el atrio de la iglesia principal, que es esta que está a mi espalda. En este sitio tan arbolado, que hacía tanto calor, él en este árbol, que es el árbol del cabellito, porque da una flor como cabellitos, ahí él estableció su oficina, él tenía ahí una mesa, y ese 19 de febrero de 1812, Calleja estaba en la parte alta de Cuautla, allá en Cuautlisco, y empiezan sus baterías de cañones en la calle final de 19 de febrero, donde insurgentes, en la capillita del Calvario, ahí está todo el ejército de Calleja para llegar aquí a Cuautla, desde allá es donde estaban borbandeando. Ese primer día en la mañana empezó el borbandeo. Cuando está resistiendo José María Morelos el borbandeo, él aquí hay un enviado de Calleja donde le trae un escrito donde le ofrece el indulto. Él le estaba pidiendo que ya renunciara a hacer este frente al ejército realista y que mejor dimitiera de las armas, y él entonces le escribe la frase célebre que todos conocemos, que dice, otorgo igual gracias a Calleja y a los suyos. Aquí fue, y ahora que remodelaron el Zócalo, ahora que estamos de plácemo es porque finalmente después de tantos años hay una renovación que está bonito, como lo dejaron, se renovó el kiosco, se renovaron las bancas, pero desgraciadamente el árbol emblemático, el árbol que es un emblema nacional donde despachaba José María Morelos y Pavón, allá había una placa alusiva que en este árbol, el cabellito, ahí despachaba José María Morelos y Pavón, y hoy luce con una reate de piedra labrada, ahí está el árbol del cabellito, se ven sus flores como cabellitos, pero no está la placa, así es que si se hizo con la intención de que las nuevas generaciones vieran lo que sucedió aquí, pues los jóvenes no van a saber qué sucedió en esta parte, no van a saber que donde estoy parado era el cementerio, aquí están los restos de varios de los combatientes insurgentes de esa época, aquí están, aquí están sus tumbas, y él ahí despachaba, y su casa la tiene, lo que es la casa Museo Morelos, ahí vivía él, ahí se dice que eran las caballerizas, porque en la calle de las carretas, en la calle de atrás, donde Calleja le dijo a su esposa, en unas dos horas, tres horas, regreso para desayunar contigo en la plaza de Cuautla, cosa que duró 72 días. Los ingenieros que hicieron esta obra, yo creo que no sopesaron el peso del árbol, lo importante que es el árbol, y misteriosamente desapareció la placa, le pedimos desde aquí, desde esta trinchera, desde este canal, desde su página Cuautla hoy, pues que la vuelvan a poner, que la vuelvan a colocar, y si no, ahí hay, ahí hay seguramente los archivos del ayuntamiento, o de la gente que le gusta la historia de este pueblo, que está cargada de historia, pues lo que decía la placa, para volverla a hacer, y vale la pena, que se volviera a colocar ahí al pie, y que se respete ese lugar, como un lugar de la patria histórico, que le dio patria y libertad a todos los mexicanos. Se despide de ustedes, su amigo servidor Joaquín Fernández, hasta la próxima. Me gusta mucho mi tierra, tierra de mil colores, es un jardín muy hermoso, donde se dan lindas flores, qué lindo es Cuautla.